... Todos los argentinos han mostrado una solidaridad impresionante con este hecho realmente doloroso. Y la posibilidad de articularlo de esta manera. Nunca ha habido un operativo tan ordenado, tan organizado, que realmente todo llegara a quien más lo necesitaba y de eso se ha encargado este centro de distribución. Me parece que eso es muy importante y han articulado muchas organizaciones militantes, muchos sectores del sector público, el ejército también apoyando con la logística, gendarmería. Realmente una tarea impresionante que tiene que ver con este momento de la Argentina, esta Argentina que a partir del 2003 empezó a mirarse a sí mismo y no mirar tanto hacia afuera. Estamos dotando de útiles a todas las escuelas, trabajando para resolver los problemas más urgentes. Tenemos una línea más profunda que es la recuperación de la infraestructura. Hay desde grietas, pintura, hasta problemas estructurales más profundos. Prácticamente todas las escuelas están bancarizadas, así que a la gran mayoría de las afectadas, por supuesto, le hemos hecho un depósito, partimos de 50.000 pesos para los arreglos más urgentes y la verdad que lo toman muy bien. Nos parece que es muy importante la auditoría que se le ha pedido a la Facultad de Ingeniería para saber por qué pasó lo que pasó, que en 45 días se va a elaborar. Y sobre esa auditoría y sobre el plan Maestro Hidráulico, lo que nuestra gestión en el año 2000 le contrató a la Facultad de Ingeniería y que empezó a ejecutarse en su momento, sobre ese plan y sobre la auditoría se definirán las obras necesarias para que esta inundación no se vuelva a repetir nunca más. Este centro desde la Facultad de Periodismo empezó a coordinar acciones para poder llegar a los lugares donde hacía falta. Y ha crecido muchísimo. Es importantísimo el grado de organización, el grado de conciencia y cómo tantos ciudadanos con responsabilidad y sensibilidad social, con este dolor social que nos dan la cantidad de muertos, se han organizado para trabajar y seguir asistiendo en la emergencia, durante la inmediatez, pero también planificar la reconstrucción.